Dentro de las actividades de celebración de la Semana del Agua, con los niños, traerlos a conocer nuestras relaciones y contarles un poco de qué se trata el tema del agua, cómo nosotros hacemos para producir agua potálica para que ellos puedan tener en sus hogares. Bueno, los niños preguntaron de dónde sacamos el agua, cómo lo hacemos para que el agua se pueda consumir sin que le genere daño a su salud y algunos cuidados que tienen que tener ellos en sus casas para cuidar o hacer el buen uso del agua en sus hogares. Bueno, esta actividad tenía como objetivo primero traerlo aquí a la planta La Mochita, que es la planta más grande que tenemos en la región, para luego llevarlo a un lugar donde hay un poco más de naturaleza, donde tenemos la distribución o el almacenamiento del agua para distribuirla a la ciudad de Concepción, que sería Cerro Garacón. Aprendimos cómo se limpia, echándole cloro. Y esa agua, cuando ya está lista, ¿dónde la guardan? En los estanques. Y después de ahí, ¿cómo se transporta toda esa agua que ustedes van a tomar? Por las tuberías. Bien, bien. Lo que queremos es que nuestros niños se empoderen y conozcan los procesos de nuestra compañía. Nosotros estamos presentes en todo el territorio, en todas las casas, afuera, hay redes de agua potable, de pío, redes de alcantarillado. Y hoy día lo que hicimos fue el piloto, estamos en la etapa de lanzamiento de este programa, que lo que busca es que los niños reconozcan esa infraestructura. Particularmente hoy día fueron estanques, van a ser las plantas de producción, plantas de tratamiento. Estamos contentos porque este es un espacio de innovación, donde a través de compartir con muchas instituciones sociales, empresas, universitarias, educacionales, se permite un espacio de interacción. Y desde esa interacción pueden surgir grandes ideas que permitan generar mejores empresas y mejor comunidad para todos. El agua se evapora y llega hasta la cordillera de los Andes que se provoca que haga lluvia. La lluvia hace que todo esto se moje y vaya al río hasta llegar al océano pacífico. Esto se aprieta así y después pasa todo el proceso que limpian el agua con cloro, le sacan todo lo que no tiene que estar. Después esa agua se va por algunas tuberías y vuelve al río. Y después se reutiliza de nuevo, hace todo el proceso de nuevo. ¡Y nos vemos en otro vídeo! ¡Humor!